Bueno, de momento estoy pensando en prepararme porque hemos estado un mes de vacaciones y creo que ahora toca prepararse y pensar día a día en trabajar para llegar en la máxima forma a los partidos oficiales. ¿Hay alguna vantaja en este inicio de día? Porque está más o menos sozinho del lado izquierdo. No, no creo que sea ninguna ventaja. Yo trabajaría igual si está aquí como si está ahora de vacaciones, pero bueno, como he dicho antes, es una decisión del míster y yo no tengo nada que ver. Bueno, creo que el año pasado hicimos el trabajo que teníamos que hacer y este año vamos a por el Tetra y a intentar empezar desde el principio a trabajar y a conseguir los objetivos.